Gracias por acompañarnos hoy aquí en una nueva reunión de esta propuesta mensual que bajo el título del Club del OVNI que estamos hace ya un año los miembros del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos que hoy por hoy es el único grupo en Paraná operativo en la investigación del fenómeno OVNI o que emite en la difusión del mismo. Me preguntaban antes de comenzar la charla cuáles eran los beneficios de hacerse socios del IPEC vamos sumando nuevos beneficios como siempre están disponibles en el blog del IPEC www.ipec.com.ar además del descuento en nuestros eventos y conferencias y en productos que nos lo vamos produciendo ya en pocos días más vamos a tener alojados en la nube material que sólo va a estar accesible para hablar sobre el tema OVNI, obviamente que sólo va a estar accesible para socios del IPEC tanto para quienes se encuentran en otras localidades como para quienes estando en Paraná que les nos pueden asistir a todas las conferencias entre otras cosas, entre otro material, películas, grabaciones, libros que están fuera de circulación van a estar también disponibles las conferencias para que las puedan o sea, aunque no en vivo y en directo, seguir vía OVNI. Bueno, lo que nos reúne hoy, en realidad lo que nos reúne mes a mes es tratar de acercar a la gente algunas propuestas alternativas y en algunos casos por ser alternativas son radicales y hasta transgresoras en la investigación del fenómeno OVNI. Todos quienes estamos aquí nos interesa el tema de una u otra manera todos consensuamos cierta opinión común alrededor del fenómeno y de la inteligencia o inteligencias que se mueven detrás del mismo pero convengamos que también en un punto tenemos que admitir que la investigación y la difusión de la realidad del fenómeno OVNI porque una cosa es lo que creamos del fenómeno OVNI y otra es lo que terminemos discerniendo como realidad del fenómeno OVNI parece encontrarse en un punto muerto. Sí es cierto, y sobre todo desde el advenimiento de Internet que comienzan a aparecer un montón de materiales en los últimos tiempos casi todos vehiculizados a través de YouTube con teorías, con propuestas, con explicaciones si más o menos ciertas depende de la mirada de cada uno sobre la realidad del fenómeno OVNI pero hay aristas de la investigación que aún no están debidamente exploradas esta es una de las razones por las cuales a nuestro grupo le dimos el nombre que le dimos es decir, trascender la investigación si se quiere de escritorio del fenómeno OVNI y proponernos abordajes que permitan por lo menos aumentar cuantitativas y no cualitativamente los encuentros cercanos que son las aproximaciones a la inteligencia que opera que se mueve detrás del fenómeno OVNI no sé si todos ustedes saben y si es así, perdón por la redundancia confío que quizás esto sea una novedad para algunos de ustedes que una de las actividades que nosotros realizamos es la producción de un podcast que se llama Al Filo de la Realidad que es un podcast un podcast es una grabación un programa de radio piénsenlo en esos términos que está subido a internet y que ustedes pueden escuchar online o descargarse en su computadora en su celular para escuchar en el momento que ustedes deseen Al Filo de la Realidad que se encuentra alojado en una página que se llama iVox i de corta o o x iVox.com pero que también cada vez que se publica uno ustedes pueden verlo en nuestro blog Insignia Al Filo de la Realidad que ustedes se encuentran en www.alfilodelarealidad.com.ar es decir, si no están suscriptos gratuitamente a esa página que les permite recibir la notificación de cuando se publica un nuevo podcast ya va por el número 206 207 si, estamos en estos días editándolo esos podcasts son gratuitos en su enorme mayoría pero hay una opción que hace que la gente que quiera acompañarnos con una mínima donación mensual que creo que son de 50 pesos reciba un podcast extra cada 15 días estamos a punto de publicar un nuevo podcast extra bajo el título El enemigo alienígena y este título que puede parecer si se quiere hasta sensacionalista excepto para aquellos porque como hay como dos grandes miradas en la ufología respecto de la presunta visita de extraterrestres hay una mirada salvatífera diríamos mesiánica la que ve en los visitantes extraterrestres una civilización que está tratando de ayudarnos o de tirarnos algún cable para algún cable para que evitemos nuestra propia autodestrucción y hay también un grupo más si se quiere belicista por poner un adjetivo que ve en los presuntos visitantes extraterrestres el riesgo latente no de una invasión alienígena pero si de un colapso cultural ante el choque de dos culturas muy diferentes entre sí en ese podcast en particular y yo hago una referencia tangencial ahora al contenido si bien en nuestra próxima conferencia que va a ser el sábado 10 de noviembre bajo el título existen distintas razas extraterrestres voy a profundizar en algunos contenidos que traté en ese podcast lo digo por si alguien quiere escucharlo y no esperar hasta el mes que viene para volver sobre el punto yo presento evidencia de que el paradigma que está instalado alrededor de pensar el tema ovni a ver cuál es el paradigma dominante si bien hay excepciones cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decir bueno yo con eso no estoy de acuerdo y pienso diferente pero es un paradigma general el paradigma general dice que estamos siendo visitados posiblemente desde hace miles de años por distintas civilizaciones extraterrestres y que desde hace 60 70 80 años a esta parte estas visitas se han intensificado que en distintos momentos han caído o han sido derribadas naves extraterrestres sobre suelo terrestre que se han recuperado los cuerpos de alienígenas muertos en esos accidentes o ataques e inclusive se habrían capturado algunos vivos que esos alienígenas capturados vivos estarían o habrían estado durante décadas prisioneros en bases secretas norteamericanas que en algún momento una o dos civilizaciones extraterrestres tomaron contacto con las fuerzas armadas norteamericanas o que dicen directamente con el gobierno norteamericano que se estableció una especie de pacto mutuo de no agresión donde los extraterrestres se vendrían a facilitar cierta tecnología progresivamente a no a la humanidad sino a aquellos con los cuales consensuaron esta alianza mientras que quienes firmaron diríamos por parte terrestre pasarían a permitir ciertas operaciones extraterrestres en nuestra atmósfera por ejemplo operaciones de tipo biológico y el eventual y esporádico secuestro de seres humanos con el sentido de realizar experimentos genéticos que apuntaran a una hibridación de esta raza extraterrestre con la terrestre bajo el supuesto de que esta raza alienígena nos visitaba porque se encontrarían en una especie de curva descendente genética que los llevaría a la extinción si no se retroalimentaban con algún si me permiten el término mestizaje con otra raza parece que para eso no se eligieron a nosotros pero que esta alianza que habría durado varios decenios un día se quiebra cuando los extraterrestres tratan de rescatar por la fuerza a sus compañeros que como rehenes estaban prisioneros en una base norteamericana más concretamente en una hipotética base subterránea en Dulce así se llama en la localidad del Nuevo México en el Estado de Nuevo México se había producido un combate en el cual habría habido muchas bajas humanas pero también algunas bajas extraterrestres hasta que ambas partes decidieron suspender el conflicto porque se dan cuenta que esto podía tener una escalada interminable y digamos renegociaron ese acuerdo a raíz de negociar ese acuerdo hoy en día los Estados Unidos de América seguirían recibiendo a 50 gotas esta tecnología extraterrestre que les habría permitido y aquí ya este paradigma empieza a fracturarse establecer bases militares en la Luna y Marte conocidas por el gran público pero desde hace años ocupadas y operadas por militares electos norteamericanos y mientras tanto los extraterrestres continuarían sus operaciones en nuestros siglos realizando mutilaciones de ganado realizando abducciones etcétera 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 esto que les acabo de sintetizar si ustedes hacen y esto se ha hecho una especie de compulsa pública sobre qué piensa usted que son los ópti y por qué están aquí es casi dominante en todos los países occidentales no existe este censo en Oriente ni en los países islámicos pero si ustedes lo hacen en los países occidentales este es el paradigma instalado no sólo entre algunos difusores e investigadores del tema sino y esto es lo más interesante en una enorme masa de la población en mayor o menor grado casi toda la gente que cree en los óvnis porque obviamente esta especie de censo quedan afuera quienes no creen en los óvnis cuando se les pide que elaboren una especie de teoría de qué son los óvnis porque están aquí y aquí vienen se siente identificado con este paradigma se entiende más o menos hasta aquí pero que esto sea un paradigma instalado no significa que obedezca a la realidad de los hechos y de hecho este paradigma tiene una fecha de nacimiento el 14 de octubre de 1988 ¿cómo? Gustavo ¿en una fecha tan tardía? ¿tantos años después que el ferómeno óvni comienza a ser popular? exactamente en esa fecha en particular en Estados Unidos se difundió por 47 emisoras de televisión simultáneas pero también simultáneamente recordemos que estamos hablando de un año en que no existía internet por lo tanto aquí hubo una logística importante porque hoy en día cualquiera puede subir un material a internet a YouTube y se es lo suficientemente atractivo se garantiza miles decenas de miles centenares de miles de seguidores quizás en pocos días pero estamos hablando de una época donde se necesitaban recursos logísticos humanos y financieros para organizar esto que les voy a comentar ahora y que esto es un hecho digamos esto es crónica histórica ya periodística cuando menos a esta altura de las circunstancias ese día en 47 emisoras de televisión norteamericanas pero también en cadenas de televisoras de Canadá Australia y Nueva Zelanda y parte de Europa se puso simultáneamente al aire con las diferencias horarias del caso este documental la verdad revelada de los OVNIs en directo en ese documental de dos horas de duración se presentaban distintos personajes ex miembros de las fuerzas armadas ex científicos que habían trabajado en la NASA diciendo todo esto que estamos diciendo e inclusive aparecían dos supuestos agentes encubiertos de la CIA identificados digo yo ornitológicamente porque uno se hacía llamar al cong y otro cóndor con sus rostros oscuros y las voces distorsionadas donde daban la médula de lo que acabo de decir recién esto de las bases subterráneas el combate con extraterrestres las alianzas los pactos etcétera 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 si ustedes van antes del 88 no había un paradigma común instalado en la opinión pública dominante había una verdadera atomización de opiniones de creencias de representaciones que los interesados se hacían sobre qué eran los ovnis a qué venían y demás es luego del 88 en realidad durante los 90 y ahora en el siglo 21 cuando se uniforma y masifica la idea de los grises el modelo del extraterrestre pequeño de ojos grandes almendrados y cabezones ustedes van a antes de la década del 80 la representación del extraterrestre como un ser pequeño cabezón de ojos almendrados era esporádica y había como una multiplicidad de distintas representaciones por esto el título de la conferencia del mes que viene ¿no? existen distintas razas extraterrestres pero es recién después de ese 88 que se establece este paradigma un paradigma que sabemos hoy que detrás del documental hubieron expresos agentes de la CIA en la elaboración de su guión y cito el nombre de uno llamado William Moore William Moore fue durante muchos años un ufólogo alguien que se lo consideraba un investigador del tema obvio salta a la fama escribiendo a medias con Charles Berlitz Charles Berlitz fue el autor los que tenemos unos años encima lo recordaremos de aquel libro El Triángulo Mortal de las Bermudas en los años 70 después escribió también un libro sobre la Atlántida que tuvo mucho éxito de venta y con William Moore Charles Berlitz escribe un libro sobre el incidente Roswell es ahí cuando Moore empieza a ser un hombre sumamente conocido en el ambiente de investigación que es invitado a conferencias a congresos pero a fines de los 90 se descubre que William Moore era empleado de la CIA es decir Moore era un doble agente alguien que dentro del tema OVNI aparecía como escritor e investigador pero en realidad acá hay dos interpretaciones cuando esto salta a la luz Moore arrinconado dice si es verdad no podía negarlo ante los documentos pero mi único trabajo era entregarle a la CIA información sobre los investigadores de OVNI y sus actividades que no es poca cosa si el tipo era un buchón en otras palabras iba y decía bueno si fui a una conferencia y estaba Emanuel Giudice y Alberto Marzo y aquí tengo su DNI su fecha de nacimiento y algunas fotos que les tomamos al entrar y salir de sus viviendas esto es lo que Moore admite que decía lo que muchos sospechamos es que Moore también intoxicaba el ambiente con información supuestamente fidedigna pero que en realidad era sembrada por sus propios empleadores para que la gente creyera determinadas cosas ¿me van siguiendo hasta ahí? ¿sí o no? ¿se entiende más o menos? bien el experimento del 14 de octubre del 88 porque fue eso fue un experimento psicosocial a la CIA le dio dos datos muy interesantes dos resultados muy interesantes porque claro aparece un documental por televisión repetido por numerosas cadenas donde un grupo de científicos que dan su nombre y apellido que certifican que trabajaron o para la Fuerza Aérea o para la ANSA y dicen sí, es verdad a ellos les interesaba el tema OVNI y estaban ocultando información y en medio de todo eso aparecen dos personajes encubiertos que se dicen a sí mismos somos agentes de la CIA y lo que realmente está pasando es esto que les comenté al principio uno espera que eso conmocione a la opinión pública ya está se ha reconocido la realidad del fenómeno OVNI un sinnúmero de individuos con credenciales muchos de ellos académicas nos están diciendo que esto es cierto pero fíjense que particular y esto pasa cada vez que repito este dato yo cito ese documental y lo que tengo enfrente son rostros que no saben de lo que le estoy hablando porque aún quienes tenemos los años para recordar esa época no recordamos esa anécdota es decir el primer dato que le dio a la CIA ese experimento es que no pasaba nada que a la gente ustedes pueden darle las revelaciones más asombrosas va a haber un día o dos de titulares en los diarios y como dijo un escritor nada hay tan viejo como un diario de ayer por eso cuando en el ambiente digo ahora o biológico ¿no? para usar el sinónimo se repite esto de que no lo revelan por la conmoción que pueden provocar en la sociedad y no se mientan no va a provocar ninguna conmoción porque sea porque la sociedad está idiotizada o manipulada no reacciona ya lo anunciaron ya lo dijeron en el 88 se calcula que 200 millones de personas vieron ese documental y ustedes ven que algo haya cambiado por eso insisto y lo digo para que este concepto quede claro cuando se insiste en el ambiente cuando aparece alguien en un programa de televisión y dice no revelan lo que realmente saben porque la conmoción social que eso provocaría hermanos ya lo revelaron en el 88 y no pasó nada este es un dato interesante para las servicios de inteligencia la sociedad está tan aletargada tan idiotizada tan sedada que les pueden hacer las revelaciones más asombrosas y no reacciona sin duda durante algunas semanas fue la comidilla de los interesados en el ambiente especialmente en los países donde se transmitió esa televisación que de hecho en los países donde no se transmitió en directo como por ejemplo Argentina poco creo que dos años después el EFE en Buenos Aires lo puso en el aire y se habló en los programas creo que al día siguiente estaba Mauro Viale hablando en uno de sus programas ¿se acuerdan? bueno de lo que habían dado y después se perdió la nada primero dato interesante para los servicios de inteligencia la sociedad no reacciona les pueden presentar evidencias o evidencias falsificadas lo más asombrosas que quieran y la sociedad no reacciona esto es lo primero y lo segundo es que con ese documental construyeron en la opinión pública el paradigma de lo que la gente tiene que pensar y creer de los hombres porque es a partir de esa ficha donde esta descripción se universaliza y ustedes pueden decir ahora bueno admitiendo que eso sea así ¿para qué lo hicieron? y yo como buen argentino amante del campo pienso en el Tero ¿qué hace el Tero? pone los huevos en un lado pone los huevos en un lado y pega el grito en el otro ¿verdad? descripción en la que tengo que ser muy meticuloso cuando a veces lo explico para un público que no es argentino porque no lo conoce precisamente la utilidad de construir un paradigma y decirle a la gente muy bien que deben ser encasellados en esa mirada es que la verdad en realidad el fenómeno es muy distinto porque aquí si hay un conflicto ¿cómo decirle? voy a poner un ejemplo hipotético solo hipotético si ustedes pensaron en algún momento que los gobiernos no les reconocen a la opinión pública la realidad de las visitas extraterrestres porque tendrían que reconocer por ejemplo la indefensión en que estaríamos ante un hipotético ataque extraterrestre a propósito recuerden que muy poco antes de ese documental en el año 1986 y en tres oportunidades distintas Ronald Reagan presidente de Estados Unidos le dice uno en una entrevista con Mikhail Gorbachev esto fue antes de la caída del muro dos en una conferencia en un colegio secundario en Estados Unidos y tres en una conferencia de prensa en Reykjavik Islandia entre esos porque es el mismo año regresa al argumento de las distintas naciones deberíamos unirnos ante un eventual ataque masivo extraterrestre si la suposición es que lo que se estaba tratando de generar era un enemigo imaginario superar a la guerra fría entre la Unión Soviética que caía y Estados Unidos entonces había que inventar un enemigo imaginario que justificara los ingentes gastos militares de las superpotencias permítanme recordarles que ya en esos años había un enemigo que no tenía nada de imaginario pero que podía manipularse inflarse y deformarse que era lo pongo entre comillas el enemigo islámico es decir en las décadas siguientes y la historia cotidiana demuestra que verdadero o creado por la CIA hay un enemigo que está justificando recortes en las libertades civiles aumentos en la carrera armamentista diríamos diseminación de recursos de inteligencia en todo el mundo que son los grupos radicalizados islámicos o los servicios de inteligencia que operan detrás de esos grupos radicalizados es decir es un enemigo imaginario mucho más fácil de alimentar de construir y de convencer de una invasión de platillos polares y entonces vuelvo a lo que estaba diciendo recién que pasaría si la realidad del fenómeno ovni fuera tan violentamente diferente el tero tan violentamente diferente a lo que cree la mayoría de la humanidad que el hecho de revelarlo de reconocerlo si realmente provocaría el conflicto o el desasosiego que se quiere evitar si alguna vez ustedes piensan que para un gobierno es complicado tener que reconocerle a su población que si hay una invasión de naves extraterrestres tienen recursos limitados para defenderse y entonces la posibilidad de tener escudos orbitales y satélites militarizados y bases militares en otros cuerpos estelares para atajarlo cuando vienen de camino ¿qué pasaría si el fenómeno ovni o la inteligencia que se mueve detrás del fenómeno ovni le permitiera por ejemplo materializarse aquí entre nosotros sin tener que cubrir ninguna distancia? ¿será el grado de indefensión que tendríamos si detrás de ustedes en este momento pudiera aparecer una entidad que no necesitó ser perdón el término atajada preventivamente cuando venía de camino? imaginen que estas inteligencias no provienen de otro planeta sino que provienen de dimensiones y universos paralelos y que basta con que rasguen el velo entre los dos planos para que aparezcan y dejen de estar aquí en el momento que lo deseen como deseen si hubiera hipotética indefensión de los gobiernos y las fuerzas armadas ante el caso anterior invasión extraterrestre el grado de desnudez que exhibiría ante esta otra posibilidad es absoluto no hay manera de defender ni a la nación ni al individuo si existen entidades que pueden ir y venir de un universo a otro de un plano al otro sin necesidad atravesando un espacio que permita cuando menos una alerta primaria y por una serie de razones que insisto me voy a extender en la conferencia del mes que viene hay muchas cosas para sospechar que la realidad del fenómeno ni está en esta segunda teoría y no en la primera por lo tanto hay que construir una creencia para que la gente la gente como colectivo social se quede tranquila a la cual la podamos convencer de que tenemos algún grado de control sobre el fenómeno la podamos convencer hablo metafóricamente como gobiernos ¿verdad? y no de que estamos en un estado de absoluta indefensión por un lado y desconocimiento por el otro y ustedes dirán bueno ¿pero qué tiene que ver todo eso del paradigma con el tema de la charla de hoy? psicofonías y psicoimágenes para contactar extraterrestres tiene mucho que ver porque si yo pienso en la inteligencia que se mueve detrás de los hombres como seres vivos biológicos que habitan otros planetas y que en naves espaciales es decir por medios físicos muy avanzados pero físicos al fin atraviesan distancias en ocasiones interestelares para visitarnos aquí parece muy poco probable que con un grabador casero y trabajando en el living de mi casa yo pueda establecer un contacto pero vamos a esta segunda teoría si yo me admito pensar que la inteligencia que se mueve detrás de lo que llamo ovnis en realidad proviene de dimensiones paralelas que coexisten con las nuestras y que basta una simple fisura entre los dos planos para establecer contacto el living de mi casa está en buen lugar para ello como la luna marte o una plataforma estacial orbital ¿se entiende este concepto? y esto es lo que amerita o ameritaría una mayor investigación del tema psicofónico aplicado en la investigación óbvia todos tienen claro que es una psicofonía porque si no lo tienen lo repasamos no hay problema ¿quién no tiene idea de que es una psicofonía o tiene una idea muy vaga? todos lo saben claramente bien como esto lo estamos grabando para gente que a veces no puede acercarse a la conferencia recordemos que la psicofonía es la grabación con soportes hoy en día se usan los digitales aunque seguimos usando los analógicos el viejo grabador a cinta ya les voy a explicar por qué para establecer contacto o tener registros de sonidos o voces provocadas por entidades no físicas el fenómeno fue descubierto en 1957 por un escandinavo llamado Friedrich Jugerson Jugerson era documentalista se acaba de realizar documentales y había estaba trabajando en un documental sobre pájaros y un domingo a la mañana decidieron un bosque para grabar en los viejos grabadores de cinta abierta el trinar de distintos pájaros que iba a usarlo un material sonoro para su documental realiza varias horas de grabación y ya en su casa cuando empieza a escuchar la cinta de pronto se da cuenta que aparecen voces humanas cuando él estaba totalmente seguro de que en el bosque no había absolutamente nadie ese primer domingo considera que es un accidente y le da poca importancia y una o dos semanas después vuelve a hacer la grabación porque necesitaba un material limpio para su documental y se da cuenta que vuelven a aparecer las mismas voces diciendo otras cosas y consulta a un ingeniero electrónico y este ingeniero electrónico después de desechar todas las explicaciones convencionales le llama la atención la extranjera del fenómeno va repitiendo experimentos y aparecen formulando lo que se conoce como psicofonía o voz electrónica porque en las sucesivas aquí no hubo una o dos grabaciones hubo decenas de grabaciones en el mismo lugar las voces comienzan a dirigirse a Juggerson e inclusive dos de ellas se identifican como seres queridos de él que ya habían fallecido el descubrimiento del efecto psicofónico generó especialmente en Europa una enorme oleada de investigadores luego de Juggerson el más significativo es un chico que se llamaba Konstantin Rodif porque Rodif además era ingeniero electrónico entonces usó todos sus conocimientos y toda la tecnología en la que podía acceder para profundizar este tipo de investigación y obtener centenares de horas de registros la teoría del efecto psicofónico dice que en ciertas circunstancias ahora vamos a ver los cuales se pueden manifestar en los soportes de audio sonidos o voces y en algunos casos intercambio de información que es intercambio de información preguntas que son respondidas hechas por personas fallecidas significa esto que para psicología usamos una expresión un poco ardua que es la expresión paquete de memoria para referirnos al recibo psíquico de personas fallecidas popularmente y equivocadamente se emplean las expresiones espíritu alma fantasma etcétera etcétera empleen las que quieran no nos vamos a poner puristas del idioma ahora significa esto que estas entidades usan la voz para dirigirse al experimentador no evidentemente carecen de órganos de foneación no hay cordas vocales no hay glotis no hay como producir un sonido que además nunca se escucha físicamente en el momento en que se produce por eso la expresión que se usa en la investigación es inclusión psicofónica porque transmite la idea de que se incluye se incrusta la información en la cita de casé en la pista digital pero que no se transmite por vibraciones en el aire como lo está haciendo por ahora mi propia voz a través del micrófono a través de las décadas fíjense desde cuando estamos hablando de investigación se establecieron como dos grandes teorías dominantes una que dice son las entidades que dejan estos registros otra teoría dice no necesariamente es muy posible que seamos nosotros mismos los experimentadores quienes hacemos los registros no que los hacemos de manera fraudulenta de manera inconsciente e involuntaria estemos actuando supongamos sobre un casé vamos a hablar del viejo sistema de realizar psicofonías con casé ustedes saben que existe existe un fenómeno perfectamente no solo determinado sino repetible experimentalmente por la parapsicología que es la psicoquinesis se suele confundir dos términos en parapsicología psicoquinesis con telequinesis se los usa como sinónimos y sin embargo definen dos fenómenos diferenciados la telequinesis es la acción de la energía psíquica sobre la materia inanimada es como que yo mire de pronto el termo de Manuel y ese termo de pronto se caiga al suelo sin que nadie le dé un empujón sin que nadie incline la mesa la propia energía psíquica es la que produce el desplazamiento en este caso del termo de nuestro compañero esto es la telequinesis la psicoquinesis se define la definición puede parecer un poco engorrosa pero se los voy a ilustrar con un par de ejemplos para que se entienda fácilmente como la acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución una gota de agua que cae de un grifo de una canilla en movimiento vertical y rectilíneo pero que es un ejemplo por acción de la energía psíquica se desvía de esa trayectoria vertical y rectilínea el goteo es un sistema físico en movimiento en evolución la acción de la energía psíquica lo desvía así la telequinesis actúa sobre lo inanimado y la psicoquinesis actúa sobre lo lo animado lo que esté en movimiento lo dinámico una planta ustedes saben que hay gente que tiene lo que llamamos mano verde personas que tienen una planta que se está agostando muriendo y van la acarician le hablan y la planta empieza a reverdecer está no insisto no solo demostrado sino está repetible experimentalmente que si uno se concentra con pensamientos positivos agradables sobre dos plantitas absolutamente iguales que reciben la misma cantidad de agua la misma cantidad de luz solar pero uno se enfoca con esos pensamientos sobre una de ellas en 15 días hay una diferencia manifiesta de crecimiento de la segunda respecto de la primera porque la plantita es un sistema físico en evolución vuelvo al ejemplo del cassette que les decía antes el cassette que está grabando en movimiento donde la energía psíquica puede alterar la disposición de las partículas ferrosas porque como se impregna un sonido en una cinta de cassette sigo con el ejemplo del cassette primero porque es conocido por todos es mucho más sencillo que explicar que el digital y además es el que obtiene mejores resultados psicofónicos cuando la gente me dice con todo lo que avanzó la tecnología ahora tienen tecnología de punta para hacer psicofonía yo le digo ¿saben qué? seguimos prefiriendo los viejos grabadores a cassette cassette de muy buena calidad que todavía se consiguen vírgenes por supuesto sin uso tienen mejores registros por esto que les estoy comentando cuando nosotros grabamos grabamos nuestra voz grabamos una conferencia una música en los cassettes lo que sabíamos es que las partículas ferrosas que están en la cinta por acción del dispositivo de grabación se redistribuyen de forma tal que hacer después recuperadas por el sistema de audio se traducen en impulsos en el aire que interpretamos como la voz o como el sonido la energía cítica puede actuar sobre esas partículas ferrosas redisponiéndolas redistribuyéndolas y generando así voces artificiales lo que quiero decir con esto sin entrar en aspectos demasiado técnicos es que la misma energía cítica de una entidad de la persona que ha fallecido si ha fallecido y queda un remanente de energía el remanente de energía que queda es energía cítica por lo tanto tiene esas mismas condiciones que tenemos mientras estamos vivos pero aún mucho más manifiestas porque ya no tiene las limitaciones biológicas que bloquean la exteriorización de la energía cítica entonces tanto el espíritu fantasma paquete de memoria o llámenlo como quieras tanto la entidad como el individuo vivo ambos tenemos energía cítica que puede actuar sobre la cinta y entonces la teoría que termina decantándose por los años es que algunas psicofonías sin duda son producidas por entidades y algunas psicofonías sin duda son producidas inconscientemente por los operadores porque es lógico los que vamos a hacer un experimento psicofónico partiéndonos de frío una madrugada en el medio de un cementerio picado por los mosquitos lo hacemos con la obvia intención de que aparezca algo esto es natural es decir el deseo la necesidad inconsciente es una pulsión que involuntariamente puede provocar la descarga de energía cítica ¿se comprende este concepto? esto no significa que el operador está fraguando la psicofonía porque no es consciente de ello es un proceso inconsciente pero no podemos evitar tomar en cuenta que puede él estar actuando para que algo aparezca si es un fenómeno igualmente interesante ¿por qué? porque es una evidencia de esta condición que llamamos psicoquinesis pero es algo diferente en su naturaleza de la inclusión provocada por una entidad ahora bien a medida que fueron pasando los años empezaron a aparecer psicofonías inclusiones psicofónicas que no tenían relación con el lugar o la intención donde se estaba haciendo el experimento se empezaron a elaborar distintas teorías y se tratan de entidades que buscan subirnos en la confusión y nos dan información tergiversada si se trata del pensamiento de otras personas que son captadas por la psicofonía y alguien dijo y si se trata de mensajes de entidades que no son de este planeta porque si volvemos a lo que les estaba explicando hace un rato cuando les hablaba del paradigma manipulado del tema OVNI a muchos se les puede hacer cuesta arriba pensar que una entidad que se encuentra en un planeta a cuatro mil millones de kilómetros pueda comunicarse psíquicamente con un operador psicofónico pero si pensamos en entidades que en realidad se encuentran en planos dimensionales con el nuestro la comunicación psicofónica puede ser tan sencilla y natural como la comunicación psicofónica con la entidad residual de una persona que ha fallecido bajo ese precepto en el año dos mil doce realizamos lo que llamamos en ese momento la alerta global psicofónica ¿qué fue ese experimento? con cuatrocientos veinte investigadores de todo el mundo al mismo tiempo realizamos vía internet una psicofonía no una psicofonía una hora de psicofonías es decir estaba cada uno de ustedes en su casa en su computadora entonces yo que era el que coordinaba el experimento le decía bueno muy bien chicos en diez minutos comenzamos todos al mismo tiempo me están escuchando por su parlante o su auricular vamos a repetir la invocación que se ha establecido como norma para disparar en la psicofonía si hay alguna entidad presente le pedimos por favor que se manifieste esa frase la repetimos tres veces en ocasiones puede ser más particularizada en esos días se había descubierto que había un planeta alrededor de una estrella Gliese B que era y que sigue siendo porque el planeta S sigue ahí prácticamente idéntico a la Tierra y entonces había una fuerte convicción de que podía haber vida inteligente y siga habiéndola en ese planeta entonces durante esa hora por ejemplo una de las psicofonías que realizamos fue dirigida si hay alguna entidad en Gliese que esté escuchando le pedimos por favor que se manifieste ¿se entiende cómo es el experimento? porque la psicofonía es eso es hacer la invocación la costumbre es repetirla tres veces dejar correr la grabación y cada 15 minutos repetir nuevamente la invocación de hecho hay dos formas operativas una que es que el operador permanece con el equipo y otra que el operador haga la invocación deje el equipo y se vaya a hacer otra cosa y se aleje del lugar en algunos casos es conveniente estar en otros casos la inclusión aparece cuando uno no está en esa alerta global psicofónica nosotros planteamos tres objetivos el primer objetivo era libre cualquiera de los 420 podía enfocarse en lo que y en quien deseara muchos lo hicieron con seres queridos fallecidos otros preguntándose en el lugar donde vivían había alguna entidad algunos salieron a ciertos lugares una casa abandonada un cementerio y se instalaron ahí entonces preguntaban si en ese lugar había alguna entidad luego recuerden que la experiencia duró una hora realizamos los 420 de la circunfonía orientada a Gliese y finalmente los 420 orientadas al planeta mar ¿entienden el planteo? vamos a escuchar si les parece bien antes de continuar algunas psicofonías preparamos una especie de popurri preparamos algunas todas estas psicofonías tienen un elemento común un común denominador todas son de investigadores confiables y sobrevivieron a los análisis que permiten discernir si es un fraude o no lo es porque muchas veces la gente aún bien intencionada muestra un escepticismo que es lógico pero que es demasiado simplón porque se hacen preguntas que obviamente nosotros nos hemos hecho primero ¿se entiende? cuando de pronto alguien dice Gustavo ¿no será que el cassette estaba mal borrado y entonces lo que quieren estar escuchando es una grabación anterior? si claro por eso no nunca se han empleado cassette borrado se emplean cassette vírgenes ¿no será que el aparato capta alguna estación de radio también nos preguntamos eso y se descarta esa posibilidad y así sucesivamente es decir que estas psicofonías que vamos a escuchar por un lado son psicofonías hechas por distintos investigadores que han sobrevivido a los análisis para ambientarnos en el tema y también vamos a escuchar algunas de las que hemos realizado nosotros Emanuel por favor lo que ustedes escuchan obviamente está elevado muchísimo de volumen la psicofonía no suele aparecer con ese grado de impacto auditivo ¿se entiende? aparece como una como una voz lejana entonces lo que se hace es lo van a ver en otras psicofonías que van a sentir que el ruido de fondo entre la persona que está hablando y la psicofonía cambia radicalmente porque se eleva el volumen para que lo puedan escuchar con tranquilidad gracias 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 uno de los grandes de las dificultades no son problemas que tenemos en la investigación psicofónica es entender que dice se ha demostrado que cuando por eso es tan importante creo yo el elemento humano que participa del experimento que cuando un investigador en un lugar realiza numerosas repeticiones psicofónicas van mejorando la calidad del sonido como que se fuera mejorando la calidad de la conexión como si se fuera calibrando ¿entienden la analogía? la sintonía entre uno y otro es que el idioma siempre se expresa es energía cívica por lo tanto carece el idioma se va a expresar en el idioma del operador es más y yo creo que de alguna manera yo voy a contar una experiencia que realizamos nosotros yo no sé si ustedes saben que en el año 91 el grupo nuestro realizó una psicofonía en el cementerio municipal de Santa Fe aquí en ese momento fue todo un toda una conclusión porque yo le cuento algunas anécdotas hasta graciosas si se quieren de la psicofonía fue únicamente dos veces en Argentina municipalidades autorizaron la organización de psicofonías una esa y otra en el año 92 en el cementerio de Corona también en Santa Fe y en los dos casos al grupo nuestro nunca nadie ha logrado ni hemos vuelto a lograr nosotros supongo que esto tiene que ver con vaivenes políticos y distintas historias que se autorizaran porque la idea es realizarlo con autorización por dos razones primero para tener cierta seguridad y segundo para tener la tranquilidad de que podemos después difundir los resultados dado que si yo digo que estuve con un equipo en un cementerio una noche haciendo una psicofonía sin autorización estoy violando el código de faltas municipales ¿se comprende? es decir para poder hacer las cosas bien hay que hacer las bien desde el principio entonces en el año 91 presentamos un expediente en la municipalidad de Santa Fe ustedes me dicen ¿por qué en Santa Fe Gustavo no es Paraná? porque Paraná quedó dormido el expediente y ni siquiera nos contestaron sinceramente por eso Santa Fe nos pidió ampliación de información la entregamos y un día nos encontramos con la grave sorpresa que nos autorizaron nos dan una fecha designan agentes policiales y municipales que nos acompañen el argumento era para nuestra seguridad yo creo que también era para ver lo que hacíamos bien entonces nos pasamos una noche en el cementerio de Santa Fe realizando estas psicofonías un par de días después Noti 13 que era el noticiero del mediodía de Canal 13 de Santa Fe en ese entonces lo conducía Jorge Álvarez se entera de nuestra investigación nos contactan y nos piden hacer una nota en el mismo cementerio de día por supuesto y poniendo de fondo de audio las psicofonías que habíamos obtenido y ahora les voy a comentar algo de lo que obtuvimos bueno eso lo hizo Noti 13 en dos emisiones en una aparecemos recorriendo lugares explicando en qué consiste y en la segunda se pusieron en el aire las psicofonías en ese momento vuelvo al tema del 88 que explicamos antes fue una conmoción porque medio para ir a Santa Fe estaba fascinado y medio para ir a Santa Fe estaba escandalizado me comentaban inclusive que en Santa Fe había grupos de ciertas iglesias evangélicas que llamaban y se comunicaban con los vecinos para que no vieran Noti 13 al otro día porque Satanás podía salir del televisor a mí no me pasó pero me lo contaron de varias fuentes a Jorge con Jorge nosotros especialmente a partir de esa anécdota construimos una amistad que continúa hoy en día y a Jorge le pasó una anécdota increíble porque una de las psicofonías eran las voces que se escuchaban en un panteón entonces cuando se pone al aire la psicofonía es acompañada en imagen del frente de ese panteón lo que no se da cuenta la producción es que quedó muy a la vista el apellido de la familia y resulta que la familia a la familia que pertenecía al panteón pertenecía también la que era en ese momento jueza en lo penal del juzgado penal número uno de Santa Fe cuando termina la emisión del segundo día que se pone al aire este material al rato de terminar el programa le avisan a Jorge Álvarez de que tenía una llamada telefónica en su oficina de la jueza XXX esta jueza Jorge todavía cuenta que el camino que hizo del C donde estaban trabajando hasta la oficina lo hizo transpirando pensando en qué quilombo me metí y cuando llega el teléfono tiene a la jueza del otro lado llorando diciendo que esa es la voz de mi mamá cuyos restos estaban en ese panteón entre los resultados que obtuvimos esa noche por ejemplo el cementerio municipal de Santa Fe tiene una gran cruz central y tiene dos hileras de nichos y panteones que están en dos niveles de terrenos ponemos distintos grupos en distintos lugares y a un par de muchachos los ponemos en un determinado panteón que tenía la puerta abierta ingresaron ahí entre la urna y el cajón se acomodaron con su grabador para hacer la experiencia a un determinado momento yo digo bueno muy bien a tal hora hacen la invocación dejan andando los grabadores y nos reunimos todos en la cruz central nos vamos a tomar unos matas cuando yo estoy en la cruz vemos una luz en un panteón del nivel inferior entonces les pregunto a que estaban conmigo ¿quién está allá? Fulano y Mengano le dan el nombre de estos dos muchachos y alguien más dice no pero no estaban ahí estaban arriba en el nivel superior en ese momento llegan los dos yo les pregunto ¿vos es que veíamos una luz donde estaban ustedes donde era la bella? en tal lugar me ratifican no Gustavo nosotros estábamos en el nivel superior pero estábamos ahí abajo bueno será la luz de la luna porque había luna llena reflejándose en los vidrios del panteón la explicación más sencilla cuando repasamos los audios en el grabador de ellos aparece una voz masculina que dice tres veces abajo 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 diciendo abajo donde en el nivel inferior aparecía la luz que estamos moviendo desde la cruz central ¿entienden este punto? una de las consecuencias interesantes de la investigación psicofónica de esa noche porque hicimos imagínense que íbamos un grupo grande así que trabajando casi toda una noche muchas horas de grabación es constatar algo que después rectificamos con el paso de los años a ver cómo lo puedo explicar sencillamente cuando la psicofonía correspondía hipotéticamente a los restos de alguien que hacía más tiempo que había fallecido la grabación era mucho más clara que la producida por alguien que hipotéticamente había fallecido hacía muy poco tiempo es decir y después intercambiando este comentario con otros investigadores psicofónicos todos llegamos a la misma conclusión las psicofonías aparentemente esto siempre poniéndolo entre paréntesis y corchetes ¿no? prudentemente digo aparentemente producida por las entidades residuales de personas de 80 o más años de muertos son aquellas en que podemos entender claramente qué es lo que dice mientras que la inclusión psicofónica de quienes podrían ser fallecidos pocos meses antes son más confusas y alguien diría pero no tendría que ser al revés porque se supone que falleció hace poco siempre en esta línea de pensamiento ¿verdad? está como más traumado más conflictuado más de energéticamente más perturbado por su nuevo paso a otro plano que quien hace 100 años 150 500 que falleció que tenía que estar un poco como acostumbrada con nosotros y yo recordé y así como toda leyenda siempre tiene raíces de verdad toda ficción tiene raíces de verdad recordé la película Ghost la sombra del amor supongo que muchos de ustedes la habrán visto donde el recién muerto es entrenado por alguien que había fallecido antes a poder pegarle a una lata negaciosa poder enfocarse la experiencia la tenía quien llevaba más años de muerto no el recién muerto algo similar si me permiten la mala comparación estaría ocurriendo en esta ocasión entonces cuando hablamos de sintonía esa sintonía fina que mejora cuando más se repite el enfoque sobre un lugar y ese lugar que va a ser el cementerio la tumba o un planeta mejora la recepción desde ese lugar vamos a seguir escuchando otras circunstancias con frúsquedas en frúquedas ¡Suscríbete al canal! 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 si me permiten la expresión emocional, completamente distinta, y una dificultad de comunicación completamente distinta. Es decir, una inclusión múltiple habla de esto. Múltiples presencias dejando grabación. Pero ¿por qué múltiples presencias en un determinado lugar? Cuando yo explicaba al principio de la charla esta idea de entidades que están en un plano paralelo y se abre una fisura, si quieren decir un portal, que permiten comunicarnos, se fundamenta en inclusiones de este tipo, porque nos hablan de que hay lugares que están como más transitados que otros, ¿se entiende la idea? Que son como puntos de reunión, como bórtices, que pueden llegar a reunir un colectivo de entidades, todas las cuales aparecen una sobre otras supercuestas, como en una reunión social, hablando todos al mismo tiempo, en la misma psicofonía. Vamos a la siguiente. Si estás escuchando... Me gustaría que me dijeras algo, por favor. Si estás escuchando... Me gustaría que me dijeras algo, por favor. Si estás escuchando... Me gustaría que me dijeras algo, por favor. Esta psicofonía es parte de las que obtuvimos en la alerta global psicofónica del 2012. El operador... Recuerden que esto lo estábamos haciendo en un simultáneo 420 participantes. Esto corresponde a la primera etapa de la experiencia, donde el participante elige dirigirse, cada uno en la primera parte elegía libremente el objetivo de su intención. En este caso elige dirigirse a una persona muy querida, un familiar fallecido, el cual nombre, el piteo, que ustedes escuchan en los puntos suspensivos, es cuando cubrimos el nombre de la persona a la que se está dirigiendo, ¿no? Y obtiene esa respuesta. Siguiente. Si alguna entidad inteligente de Gliese envió una señal de pulso láser a la Tierra, por favor, confírmelo. Confírmelo. Esto obviamente es parte de la alerta global psicofónica. Es cuando estábamos trabajando todos los participantes enfocados. Yo lo decía, esto salía, era repetido por cada uno de los participantes. La mayor parte de los participantes figura con un alias. Por eso al final viene lo que decía. Sobre mi voz está la voz del participante, que se identificaba con ese alias, que iba repitiendo mis palabras. Porque en esta elección de Gliese hubo una razón muy interesante. Nosotros habíamos comenzado a organizar, porque esto llevó un tiempo importante de organización para sincronizarnos, cuatro o cinco meses antes de realizar la alerta global psicofónica, en septiembre del 2012. Pero dos días antes de hacer la alerta, muchos astrónomos dijeron haber detectado un pulso de luz, algunos lo asimilaron a un pulso láser, por eso la mención que yo hago de un pulso láser, que fue visible en proximidad de la estrella Gliese. Si la estrella llama Gliese, como Gliese, A, B, C, D, los planetas que la orbitan. Se supuso que si se pudo observar desde la Tierra un solo pulso, es decir, no es un fenómeno astronómico natural que en ciclos periódicos vuelve a repetirse, como las estrellas variables, por ejemplo, no, no. Por única vez, todos los aparatos que estaban dirigidos a Gliese detectaron, uno estaría tento de decir casi por casualidad, un pulso de luz. tan visible y dirigido por la distancia astronómica que se supuso que era láser o alguna especie de láser. El punto es que esto ocurre dos días antes de la alerta global psicofónica. Ustedes dirán, bueno, puede ser una casualidad, yo tengo la sensación que no. Si meses antes se hace el anuncio público del descubrimiento de este planeta con condiciones habitables óptimas para entidades biológicas como nosotros, se da la noticia, no pasa nada. Estamos organizando la alerta global psicofónica, donde ya estaba consensuado que uno de los objetivos del experimento que iba a ser Gliese y dos días antes los medios de prensa dicen que se captó un pulso de láser proveniente de Gliese. Cuando hacemos la psicofonía, ese registro, el Basta, no lo tiene una sola persona, lo obtuvieron doce participantes distintos en el mismo momento. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Lo dejo librado a la imaginación de cada uno. ¿Era una advertencia que no insistiéramos, que no nos dirigiéramos hacia allí, que no pongamos demasiado interés en ese sector del espacio? No lo sé, realmente no lo sé. Serían los hechos. Serían los hechos para que cada uno saque su conclusión. Vamos a hacer. Si hay alguna entidad inteligente en Marte, por favor que nos responda. Si hay alguna entidad inteligente en Marte, le pedimos por favor que nos responda. Si hay alguna entidad inteligente en Marte, le pedimos por favor que nos responda. Y esta, obtenida por uno de los participantes del experimento, cuando lo que hicimos fue enfocar la intención de esa invocación psicofónica al planeta Marte. Ustedes miran, bien Gustavo, pero estamos en el 2018. ¿Cuánto se ha avanzado hasta aquí? Nada. A ver, investigación psicofónica requiere tiempo, requiere continuidad. No se puede hacer una psicofonía en las perdidas, sino si uno desea obtener algún avance, lo expliqué recién, tiene que tener una sostenida continuidad en el tiempo. Y sobre todo necesita, para experimentos como este, siempre me quedó la idea de volver a repetir la alerta global, pero el problema es que si participaron 420, les aseguro que 412, por decir un número cualquiera, lo hicieron por curiosidad, episodicamente, y no tienen continuidad en el tiempo. Es difícil formar un grupo que desee investigar sostenidamente en el tiempo, por eso prácticamente todos los investigadores son individuos, es decir, individuos aislados, ¿por qué? Porque cuesta sostener en el tiempo. Pero hay estas evidencias que demuestran que la misma experiencia que en psicofonía nos permite obtener resultados en audio, en un cementerio, en la propia vivienda, en el lugar de un accidente automovilístico, cuando se enfoca hacia cuerpos astronómicos, obtiene hasta respuestas coherentes, porque tienen que ver quizás más acentuadamente con la intención del operador. Y como si no bastara, va acompañado del fenómeno de las psicoimágenes. ¿Qué son las psicoimágenes? La grabación, les voy a explicar en seguida el sistema, de las aparentes inteligencias que producen las psicofónicas. Es decir, la psicofonía es la grabación del audio, la psicoimágen es la grabación de la imagen, valga la redundancia, que está acompañando la grabación del audio. Vamos a ir viéndolas algunas a título ilustrativo. Lo que ustedes tienen aquí a la izquierda es una foto en vida de Konstantin Rodiv. ¿Recuerdan? El ingeniero electrónico checo que les comenté fue durante la década del 60 y 70 el principal investigador de fenómenos psicofónicos. Rodiv fallece. Y unos años después, se enfoca en una psicofonía y se estaba haciendo la psicoimágen simultáneamente y se obtiene el registro que ustedes ven a la derecha. Vamos a la siguiente. Básicamente, ¿cómo se produce la psicoimágen? La psicoimágen, en algunos casos, el concepto de psicoimágen se emplea en un sentido amplio. Si yo estoy tomando fotografías de un ambiente, organizando un video y sorpresivamente aparece una presencia, se lo considera también una psicoimágen. Pero la psicoimágen experimental es esto que ustedes ven aquí. Se prende un aparato de televisión desconectado del cable, de Netflix, de YouTube, es decir, que produzca lo que se llama ruido blanco en electrónica, que se sintoniza en un canal de aire que no tiene emisión, se lo apunta con una filmadora que recoge la imagen y la vuelve a enviar al aparato de televisión. lo que hace en audio es lo que, en imagen, perdón, es lo que en audio sería esto. ¿Vieron lo que pasa? ¿De la copla? ¿De la copla? ¿De la copla? ¿De la copla? Lo hacía por aquí, la copla, lo quería ilustrar. ¿Voy me hizo? Hay alguna entidad que no quiere como este efecto. ¿Vieron lo que pasa? Vamos a hacer con micrófono. Ahí está. A ver. Bueno, ese efecto de acople es lo que registra la cámara en el televisor. Entonces, se graba unos minutos y después se van deteniendo en las viejas cámaras de video decíamos frame por frame, ¿no? Captura por captura porque no son imágenes en movimientos sino imágenes fijas. O sea, uno ve un segundo de grabación, luego ve otro segundo, luego ve otro segundo y de pronto, en esos segundos que no se ve nada, aparece una imagen. Vamos a las siguientes. Bueno, esta en realidad es un ejemplo de psicoimagen accidental, no es lo que le estaba ilustrando con el televisor. Esto es obtenido en Capilla del Monte, en un lugar que se conoce con el nombre del sendero de los duendes. En el sendero de los duendes suele ser común tomar fotografías y que aparezcan cosas desconocidas, como por ejemplo esa burbuja blanquecina entre esas dos mujeres, ¿ven? Que obviamente no estaba físicamente presente en el momento de obtenerse la filmación. Vamos a las siguientes. Aquí tenemos una psicoimagen típica obtenida en un aparato de televisión en el año 88. Mientras se realiza la psicofonía aparece el rostro de esta niña o niño en una de las capturas fijas que se hacen del televisor con el cual se estaba acompañando la psicofonía. Vamos a la siguiente. Esta es otra psicoimagen accidental también obtenida en Capilla del Monte. la foto original es el ser humanoide que viene a la derecha tiene solo 30 centímetros de altura. La foto es de un cesto de un arbusto obviamente ampliado donde aparece esa figura humanoide que parece tener el brazo izquierdo llevándoselo a la boca. ¿Lo observan? Pero esto no se observaba a simple vista porque la persona estaba sacando fotos a las flores y dice no había nada ahí pero cuando se descarga la imagen aparece esta figura. Vamos a la siguiente. También en Capilla del Monte estábamos realizando una vigilia ovni sobre un lugar que se llama Pucará del Uritorco se toma una foto de uno de los participantes ahí le cubrimos el rostro con una cuestión de anonimato y en la cámara aparece esta figura en azul que ustedes ven a la derecha. Estos son ejemplos de psicofonías espontáneas imágenes perdón espontáneas o accidentales. Vamos a la siguiente. Este es muy interesante obtenido por Pedro Amoros que es un investigador psicofónico español de los más acreditados. Está hecho con el sistema de retroalimentación de video que expliqué antes. Lo mismo así como se obtienen rostros se obtienen en ocasiones pocas pero se han obtenido imágenes de paisajes. ¿Ven? Ahora a los investigadores se nos hace difícil suponer que en el más allá si lo consideramos como el ámbito espiritual de las personas fallecidas haya bosques con árboles y demás. Entonces lo que suponemos es que está captando las imágenes de algún plano dimensional donde también existe la naturaliza más o menos similar o parecida a la naturaleza como la conocemos nosotros. Es decir esta es una de las evidencias que se presentan en Psicoimagen para decir los registros no necesariamente son de personas fallecidas pueden ser de planos que coexisten con el nuestro muy parecidos al nuestro no estaría casi tentado a decir que parece una mala foto en blanco y negro del parque Gazano por poner un ejemplo aquí en Paraná pero que evidentemente no se corresponde al lugar donde se está haciendo la recepción. Vamos al siguiente Esto también es muy interesante porque son dos cinco imágenes de Frederick Lugerson el descubridor de la psicofonía realizadas con muchos años de diferencia años después de su fallecimiento. Estas imágenes por un lado tienen la intención de ilustrar sobre en qué consiste el fenómeno de Psicoimagen pero también para ilustrar que lo que aparece en las psicoimágenes no necesariamente se debe interpretar o excluyentemente se debe interpretar como evidencias de personas que murieron es decir de personas fallecidas porque muchas de estas imágenes nos pueden estar mostrando planos de existencia paralelos al mundo. Si ese es el punto de origen de las inteligencias que al manifestarse en este plano interpretamos como y lo pongo entre comillas extraterrestres es una precesión individual es una precesión de cada uno de cada uno lo cierto es que hay evidencia circunstancial de que psíquicamente y a través de estos sencillos equipos electrónicos podemos obtener registros de planos identidades que no corresponden a nuestro mundo físico y por esa razón son de alguna manera por definición extraterrestres. Esto está por supuesto pese a los años que lleva conocida la psicomagen y con posterioridad o con anterioridad la psicofonía está todavía como en pañales sin duda falta profundizar falta acumular evidencia y sobre todo falta consenso entre los distintos investigadores. Lo que nosotros tenemos en mente para futuras investigaciones del terreno es realizar esto no se ha hecho vigilias ovni es decir instalarlos a la espera de obtener por ejemplo registros como obtuvimos de la luz del correntoso en las rondarias poco tiempo atrás y que difundimos en las redes realizando psicofonías simultáneamente. A ver si se puede llegar a cruzar los registros visuales diríamos así con los registros de audio y de esta manera empezar a entender un poco más la lógica que se mueve detrás de este fenómeno. Gracias.